Saludos cordiales, muy buenas tardes. A partir de ahora voy a grabar la sesión y entonces les comunico a todas las personas que están conectadas pues que esta conferencia, esta charla, esta mini charla, micropíldora, aunque va a durar unos 45 minutos, unos de 30 a 45 minutos, y concretamente en ella pues vamos a indicarles lo que les estamos indicando ahora que vamos a hacer pues todo el tema de subirlo a YouTube, para que quede grabado y quede registrada, para que otras personas que se conectan puedan ver un poquito la charla y seguir el objeto de la misma, que es concretar el tema del trabajo final de máster en prevención de riesgos laborales en la Universidad Oberta de Cataluña. Avisado de que vamos a poner esto en licencia copylef, creative commons, by, no comercial y con la que se repita exactamente igual, pasamos a explicarnos un poquito de qué va a ir hoy la historia. Hoy va a ser la parte número uno de dos partes y en esta parte número uno los objetivos que he planteado es primero intentar concretar concretamente ese trabajo final de máster, la temática, ¿no? Entonces es generar ideas para la concreción del tema del trabajo final de máster de prevención de riesgos laborales. Vamos a generar algunas ideas que a mí me parecen importantes y que me parecen relevantes para que ustedes a partir de ahí puedan considerar las cuestiones que estimen oportuno a la hora de hacer su trabajo final de máster, ¿no? Lo segundo que voy a intentar comentar también, uno de los, el segundo objetivo es considerar qué pretende el trabajo final de máster de prevención de riesgos laborales del agua. ¿Qué pretende? Pues qué pretende, pues en líneas generales que todo lo que has aprendido sobre ergonomía y psicosociología, que el martes es la especialidad en la que se hace ese trabajo, pues concretamente que lo pongas, que lo documentes, que lo acredites, que efectivamente todos los conocimientos que hemos, que han aprendido durante el curso, pues aquí los pueda, digamos, de una manera clara exponer y demostrar a un tribunal que está todo ok, ¿no? La segunda, la tercera cuestión que me gustaría transmitirles, ¿no? Objetivo a alcanzar durante esta primera parte de esta charla, es poner en fuerza, en valor, en la importancia del autoliderazgo. ¿Qué es el autoliderazgo? El liderazgo que tienen que tener ustedes para temporizar las cosas, para llevar las cosas adelante. Esto no es una asignatura del máster, sino que es el trabajo final del máster. Serán ustedes los que se autolideren y hagan las actividades, porque es la última de la especialidad, para que puedan sacarla adelante. Y se tienen que planificar y temporizar. Si es verdad que la UOC pone todo un cronograma magnífico que va a ayudar mucho para ir cumpliendo los diferentes ítems. Y yo estaré ahí para resolverles la duda conceptual, académica, del trabajo final de máster en economía y psicosociología. También una de las cuestiones que me gustaría trasladarles es que en esa línea de liderazgo, cuando me traigáis una pregunta, traeme como mínimo una respuesta. O sea, lo que me pregunte, planteame la respuesta o planteame las alternativas. Tú sabes que ante un problema, ante un problema, tienes que aplicar una metodología para resolverlo. Pues cuando apliques esa metodología para resolver ese problema, preséntame las diferentes alternativas que hay ante ese problema que tú tienes y cómo tú piensas enfocarlo. Y déjame a mí después asesorarte, porque estoy un poquito para asesorarte, coordinarte, acompañarte y mentorizarte en este trabajo final de máster. Porque has de ser tú la persona que lidere tu trabajo final de máster. Yo te voy a ayudar para que lo hagas de forma excelente. Y para que hagas una cosa de forma excelente, ¿qué significa? Que hoy seamos un poquito mejor que ayer y mañana un poquito mejor que hoy. Eso es uno de los conceptos que yo valoro como excelencia a la hora de trabajar. Con lo cual, lo importante no es compararte con otras personas, sino dónde estabas tú ayer y dónde estás hoy. Que después de esta charla que estemos y que estás escuchando, pues concretamente, si has aprendido algo, pues para mí será una cuestión importante. ¿Por qué? Porque te preguntas dónde estabas antes y dónde estoy ahora. Esa es mi definición de excelencia. Por tanto, autolíder algo y siempre que haya un problema, conviértelo en una oportunidad y procura traerme alternativas a lo que planteas. La siguiente cuestión es win-to-win. Esto win-to-win, ¿qué es? Es uno de los hábitos de las personas altamente efectivas. Es que tu éxito es mi éxito. Y si trabajamos en equipo, las personas que están en clase, pues asisten a las clases y demás, y hay algunos puntos de encuentro, pues fantástico. Y un poquito la cultura que vamos a intentar implantar es la de win-to-win, la de ganarle. Que tu éxito sea mi éxito. Una de las cuestiones también interesantes que tenemos que tener en cuenta en este proceso de liderazgo es la autonomía, la confianza y la comunicación deliberada. Esto es una de las cuestiones que ha comentado recientemente nuestra directora del Master, Eva Rimbau, donde comentaba en una de las webinars que les invitaba en estos días por el chat de la asignatura. Les comentaba que iba a participar en una webinar y ella comentaba que una cuestión clave para teletrabajar, para hacer el trabajo a distancia, es clave darle a las personas autonomía, darles confianza y que tengas una comunicación deliberada. Que planifiques la comunicación de forma asíncrona y de forma síncrona. Asíncrona es lo que estoy haciendo yo ahora mismo con las personas que están en el aula y asíncrona lo que estoy haciendo con las personas que no están en el aula. Estamos grabando la conferencia, la charla, para que después en cualquier otro momento lo puedan ver y no pierdan nada de ativo de lo que estamos viendo aquí ahora mismo. Les dejo el enlace de la charla donde ya participo porque muchos de ustedes están trabajando o estamos relacionados con el mundo del teletrabajo y creo muy interesante ver esa charla donde participa con Albert Caniguerán también sobre los nuevos retos y oportunidades para o del teletrabajo para las personas y las organizaciones. Otra cuestión que quería comentarles. Estilos de dirección y de coordinación. Bueno, yo voy, el estilo que voy a llevar yo dentro de los diferentes estilos que hay, que como ustedes saben, hay distintos, con diferentes denominaciones. El primero sería, digamos, dirección por tareas. El DT, dirección por tareas. ¿En qué consiste la dirección de tareas? Yo estoy al lado tuyo continuamente viendo que haces las cosas. Ese no es la misión del profesor de la asignatura. Como dije antes, esto es una cuestión de liderazgo. Entonces, está más en la línea de dirección por objetivo, dirección por competencia, dirección por misión, dirección por valores o dirección esta última que va en negrita, la T, y sin diferencia de la primera, es dirección trascendente. O sea, hacemos las cosas y este trabajo lo hago para que sirva para una organización, para terceros. Yo recuerdo que mi trabajo final de carrera, en mi proyecto final de carrera en ingeniería, recuerdo que lo hice para una ONG. Había un ONG, en este caso era el banco de alimentos, y ellos iban a hacer una nave, entonces yo les propuse echarle, no, no era mi trabajo final de máster, no, no. Era el trabajo final de una asignatura que estaba relacionada con temas de ingeniería y de diseño de construcción y demás en la carrera. Entonces, el trabajo de esa asignatura, ¿sobre qué lo hice? Sobre ese, digamos, proyecto de nave industrial para el banco de alimentos de la provincia de Las Palmas. Y entonces les echo la mano y digo, mira, pues concretamente voy a hacer el trabajo final de máster para trabajo final de carrera, de asignatura para la asignatura, si no les importa les puedo ayudar a ustedes y les hago a ustedes una nave que ustedes quieren hacer pues ellos tenían la necesidad yo me enteré y entonces uní una cosa con la otra y les hice pues un proyecto para para esta ONG, que es el banco de alimentos entonces eso es lo que quiero decir yo con dirección trascendente, es decir, cuando trasciendes, cuando lo que tú haces tiene un paraquel más allá de lo que donde tú estás, que tiene significado ¿vale? Otra cuestión que quería comentarles es un poquito cuál es la hoja de ruta que vamos a llevar, ¿no? La hoja de ruta es la siguiente que ya planteé y que dejé escrita en el chat y cuando después me puse a trabajar las transparencias dije ¡guau! pedazo, hoja de ruta esto da para un ciclo de conferencias no solo para un pues para una hora y cuarto que es lo que tenía pensado hablar hoy con ustedes entonces, en esa hoja de ruta la he reestructurado un poquito y hablo del aplicando la teoría de conjuntos para elegir el tema del trabajo final de máster la toma de decisiones o sea, sobre el tema de la toma de decisiones de qué se ocupa la prevención una evolución histórica sobre la producción cómo ha ido a lo largo de la historia el tema de la prevención de riesgos laborales cuándo fue el primer momento en que la humanidad actuó con prevención cuál es el mayor riesgo teórico esto es importante saberlo conceptualmente el teorema del mayor riesgo el teorema de Thomas considerar el teorema de Thomas y cuál es el talón de Aquiles de la prevención de riesgos laborales que ustedes sepan cuál es vuestro talón de Aquiles eso es muy importante porque es lo que en un momento determinado pues nos puede hacer sudar mucho quizás yo diría que para un prevencionista es un mayor talón de Aquiles y para cualquier profesional es su conciencia saber que ha luchado por hacer las cosas bien es muy importante muy muy importante pero no basta con estar intensamente trabajando intensamente trabajando que hay que hacerlo sino hay que tener métodos estructurar las cosas para hacerlo de forma adecuada bueno pues ya hablaremos del talón de Aquiles de la prevención de riesgos laborales el para qué de la prevención de riesgos laborales esto es muy importante hay muchos para qué de la prevención de riesgos laborales tú tienes que descubrir los diferentes para qué es que hay y descubrir también cuál es el tuyo conceptos atemporales de la prevención yo creo que en este recorrido esta fase final de la asignatura del curso donde tienes esta asignatura que se llama trabajo final de máster pues en este aula pues todos los aspectos atemporales pues que te los lleves de forma muy clara eso significa que aplique todo lo que aunque pasen los años no se va a modificar los reales decretos se pueden modificar arriba abajo de un lado o de otro para que hay cuestiones que no se modifican y esas cuestiones hay que valorarlas y hay que ponerlas en valor y por último diálogo y preguntas hasta la despedida bueno hoy en esta primera parte lo que vamos a hacer es hablar de esos cuatro primeros puntos los objetivos que ya lo hemos hablado la hoja de ruta que ya la acabo de comentar y ahora empezaría con aplicando la teoría de conjunto para el trabajo final de máster y un tema sobre toma de decisiones esos tres esos cuatro bloques serán los que vemos hoy junto con uno más que sería el diálogo y preguntas que lo veremos lo veremos luego como tienen ahora mismo el vídeo quitado pues cuando termine de grabar la sesión dejo de grabar la sesión y con las personas que han estado en el aula tengo un poquito de feedback con ellos sobre el particular entonces este gran bloque del medio no lo voy a tratar pero a lo mejor hago un esfuerzo si voy un poquito más rápido de lo normal para que el punto cinco que es de qué se ocupa la previsión y la evolución histórica lo abordemos y también el para qué de la prevención esas dos cuestiones sorprendentes que lo veamos hoy ¿de acuerdo? pues vamos allá vamos con ganas vamos a empezar con la teoría de conjunto de alinear los objetivos ¿con qué objetivo nos fijamos esto? para que ustedes tengan algunos criterios ¿no? a mí me parece muy interesante concretamente identificar elementos de éxito y apostar por cuestiones vitales ahora sabrán entender exactamente lo que quiero decir con esto también alinear objetivos y alinear intereses esto es muy importante que ustedes tengan unos objetivos y unos intereses que hay que ir progresivamente alineando igual que los alinean ustedes tienen que ayudar a que terceras personas también los alineen me gustaría hablarles del ikigai y que en japonés es la conjunción entre cuáles son tus fortalezas que las analices y las estudies tus fortalezas las tuyas cada uno tiene la suya en qué disfrutas qué necesita el mundo y donde hay algo de perrillas algo de dinero ¿no? este vendría a ser cuando a uno le dicen oye ¿cuál es tu ikigai? ¿no? pues dices oye pues nunca lo he hecho nunca he hecho un análisis de cuáles son las fortalezas mías de cuáles son pues ponte a hacerlo ya hoy puede ser un marco magnífico para plantearte entonces coges una hoja con tranquilidad coges una hoja y ahí escribes tu fortaleza es donde tú eres una persona excelente ¿y cómo lo haces tú? pues preguntándole a otras personas o escribiendo tú directamente después lo que tú disfrutas ¿dónde tú te lo pasas bien? me da igual lo que escribas tú escribes en lo que te disfrutas en lo que te lo pasas genial en lo que a ti te apasiona puede que ser titular con la carrera o no pero ¿qué es lo que a ti te apasiona? después dime cosas donde tú veas que haya oportunidad económica donde haya que que los modelos sean sostenibles que tú puedas tu actividad pues pueda ser sostenible ¿dónde está la retribución? y por otra parte escribe qué necesidades has observado tú en el mercado en la realidad en la sociedad ¿qué necesidades puedes intuir tú que haya? bueno pues escribiendo todo ese tipo de cuestiones en cuatro hojas distintas te coges una hoja y las escribes y el método no vale por el ordenador hay que escribirlo porque hay que intentar pasar lo que tienes en la mente a un papel eso se llama convertir los intangibles en tangibles y estamos en una sociedad intangible y tenemos que convertir las cosas a veces en tangibles para poderlas tocar y visualizarlo después nos vamos a hacer deporte venimos y volvemos a escribir otras cosas yo suelo apuntarlo también en el móvil si no tengo el tema pero después pasarlo a una hoja es una recomendación bueno pero podéis ir haciendo las adaptaciones que entendáis entonces lo primero hacemos un conjunto ya tenemos hecho una hoja otra hoja y otra hoja cuatro hojas con los temas y entonces dice voy a hacer el conjunto de las fortalezas que es en la hoja de las fortalezas donde tú eres bueno y dice voy a coger la hoja donde yo disfruto y qué cosas hay en que yo soy bueno y yo disfruto pues esas cosas se le llama pasión donde coincide una intersección con la otra vale qué cosas necesita la sociedad el mundo qué necesidades ves tú ahí fuera que concretamente existen pues las escribes en esa hoja pues la intersección entre las necesidades y lo que tú disfrutes se llama la misión vale y la tercera hoja que ya hemos escrito es la retribución por lo que pueden pagar por qué te pueden pagar mira a ver por qué te pueden pagar y lo escribes pues vale pues ahí escribes las cosas pues bueno pues la intersección el conjunto la intersección entre el conjunto de retribución y fortaleza se llama profesión y la intersección entre la retribución y las necesidades se llama vocación alguien en clase me ha hablado de cuál es su vocación y me parece genial pues bueno pues que sepáis de dónde salen este tipo de cuestiones pero lo que tenemos que nosotros es al ikigai la intersección de esos cuatro elementos y es clave para hacer un buen trabajo final de máster porque cuando tú haces tú trabajas en lo que tú eres una crack o un crack donde tú trabajas en lo que tú eres un tú disfrutas donde cuando tú trabajas en lo que la sociedad necesita y donde tú trabajas que además te pagan dices tú es que no voy a trabajar ¿por qué? porque estoy haciendo una cosa que me flipa que estoy encantado pues este es el primer consejo que te doy cuando estudie procura hacerlo con esto Bernardo ¿y qué pasa si no encuentro esto? oye te digo una cosa yo en la vida he pasado por desierto intenta aproximarte pero la vida no siempre vivir en un oasis se vive en desierto y a veces los desiertos son oportunidades para estar delgado y después cuando lleguemos a los oasis saber administrar nuestras riquezas nuestras propiedades o lo que estimemos oportuno o sea todo problema es una oportunidad y todo problema significativo es una oportunidad significativa eso también es muy importante es una de las visiones de los paradigmas que para mí son claves más adelante le explicaré un poquito el concepto de paradigmas bueno este gráfico viene mucho más detallado y de esta manera ya lo miraréis en el powerpoint y viene expuesto perfectamente en esta charla de Laura Rosillo clave yo he tenido la oportunidad de estar con ella de invitarla es clave esta charla es una charla que yo ella en la UOC y la tenéis aquí os dejo el enlace para que la miréis y también fíjate tú si es buena la charla que organicé una jornada en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria sobre el futuro del trabajo el trabajo del futuro y la invité y como era tan buena su charla fue la digamos la charla inaugurada y hicimos un documento que también te dejo su enlace donde está trabajada toda su charla de arriba abajo para que la puedas seguir y la puedas mirar te lo digo por si necesitas que pueda ser un robot porque lo tiene que hacer una persona ¿vale? con lo cual tenemos que desarrollar aquellas habilidades que nos distinguen como seres humanos que ahora veremos cuáles son que ahora veremos a qué habilidades hago referencia y otra de las cosas ahí está Laura como veis tiene carácter tiene fuerza es una mujer súper emprendedora y que está luchando con un concepto que es el edadismo ella tiene 65 años y se encuentra más joven que nunca con tanta ilusión con tanta fuerza que yo me quedo asombrado ya me gustaría a mí que concretamente todo el mundo tuviéramos esas fortalezas y demás bueno aplicando la teoría de conjuntos para elegir el trabajo final de máster en prevención de riesgos laborales pues tienes que aplicar lo que he dicho hasta ahora pero ahora al trabajo final de máster mírame donde tú concretamente eres fuerte buscando leyes buscando temas jurídicos buscando aquí buscando allá investigación prácticas empresas donde que disfrutas tú que es lo que a ti te mueve que es lo que te lo pasas bien porque es importante trabajar donde uno se lo pasa bien o sea ya la vida te colocará donde las diferentes historias pero tú tienes que intentar construir desde ya qué futuro quieres o sea cuando dimos estas conferencias yo considero una cosa muy importante o sea cómo será el futuro no tengo idea pero si te puedo decir cómo me gustaría que fuera y les animo a ustedes a que no se pregunten tanto cómo será el futuro que también hay que preguntarse lo sabes pero sobre todo pregúntate cómo te gustaría que fuera ese futuro y trabaja desde ya para construirlo esa ha sido mi filosofía de toda la vida y la verdad que yo estoy encantado y estoy aquí disfrutando con ustedes como profesor de la UOC para mí era un sueño y lo he cumplido también es verdad que la vida tiene muchas peculiaridades pero ahí estamos qué necesidades ves tú en el mundo o sea qué necesidades hay relacionadas con la prevención de riesgos laborales que no están cubiertas o que no están tan trabajadas pues ahí puedes tú valorar mucho qué cuestiones puedes hacer hacerte una idea y ya lo hablamos lo hablamos qué parece y lo otro es oye por dónde te pueden contratar qué perfiles puedes hacer ten en cuenta una cosa que vas a hacer el trabajo final de máster entonces tendrás que demostrar que controlas la parte de ergonomía y psicosociología hay una corriente muy importante a que la disciplina de la ergonomía y psicosociología pues que que cada una tenga su especialidad ergonomía y psicosociología pero al día de hoy no es así al día de hoy están las dos juntitas porque están juntas son muy relevantes cada una de ellas y cada vez más el tema de la psicosociología tiene muchísima muchísima fuerza cada vez más tiene muchísima fuerza porque las personas son claves entonces lo que te quiero decir yo con esto es que busque este ikigai y si tienes alguna duda al respecto pues te puedo intentar orientar un poquito y dar un poquito de feedback de donde yo veo pero lo importante es que seas tú como dije antes con tu autoliderazgo quien lo vayas viendo yo hago un poquito de mentorizado de este tipo de cuestiones ¿qué cuestiones tienes que cubrir para el trabajo final de máster? primero o sea lo vas recapitulando para contestar bien al título el reglamento final de máster o sea el marco jurídico de la ley de prevención de riesgos laborales tienes que controlar lo pelo el reglamento que hay sobre el trabajo final de máster la guía docente todo ese tipo de cuestiones tienes que tenerlas bien si quieres hacer un buen trabajo y cumplir el tema y hacer un buen trabajo significa hacer las cosas sencilla de forma un guau a mí me gusta hacer las cosas guau a mí me gustaría que fuerais que os transmitiera yo que la prevención es una pasión me gustaría transmitirles eso porque es que es una pasión yo la vivo la siento y os lo comento para si ustedes os animáis lo viváis como una pasión porque se puede vivir con una pasión eso sí también con tranquilidad yo no estoy todo el día guau vamos arriba guau no tengo mis momentos como dije antes tenemos una parte de desierto tenemos una parte de base y todo el rey todo el rato no está guau 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 tranquilo todo cosa tiene su tiempo entonces importante leerse bien todo el tema de la guía docente la normativa la final de máster y tal repositorio digital les he puesto ya también en el campo algo sobre cuáles son los mejores trabajos finales de máster la directora la directora del máster me comentó Bernardo que sepa que en los mejores trabajos pues hay un premio y no sé qué no sé cuánto se lo comentaré a los alumnos para que bueno pues si sale el tema pues que es una motivación más una motivación es tener un sentido quizás nuestro sentido no tenga que ser conseguir logros como premios y demás pero también puede ser uno por qué no por qué no y es legítimo y además está muy bien esto ten en cuenta que tú estás grado máster y doctorado fíjate tú para el doctorado hay unos premios que da el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo entonces bueno pues haz un trabajo final de máster wow y después vamos a si quieres continuar la carrera académica pues ahí puedes tienes esa posibilidad acceso a los materiales con los que te han formado eso es fundamental y lo tenemos en el campo o sea que por eso estáis súper tranquilos porque la voz tiene un entorno espectacular el acceso a la biblioteca oye cada vez que hagáis una cosa tiene que estar justificada vale tiene que estar súper mega justificada bueno relativamente justificada pero sí que tienes que tener considerar las normas UNED y estamos hablando de psicosociología y ergonomía y aquí justificar las cosas no es tarea fácil pero hay que intentar justificarlas o sea convertir los intangibles intangibles en algo que se pueda tocar ten en cuenta que la economía del conocimiento es la economía de los intangibles y estamos en esa economía por eso es muy importante esta disciplina súper importante porque antes las organizaciones eran muy mecánicas los trabajadores solo tenían que hacer una cuestión antiguamente cada vez eso ha ido evolucionando y ha ido cambiando y ahora las organizaciones lo que más valora es el talento y el talento de los equipos no se valera tanto el talento de Messi que se valora un montón se valora un montón Messi es un crack y es excelente y demás pero lo que más se valora de Messi es el talento de equipo porque no da los mismos resultados Messi cuando juega en la selección argentina que cuando juega en el Barcelona entonces es importante tener este tipo de cuestiones y si hay alguien del Real Madrid para que no se enfade pues hablaré de Cristiano Ronaldo aunque ya no está en el Real Madrid pero pasa lo mismo o sea el talento no es personal es de equipo aunque el trabajo final de máster es personal se llega más rápido a cumplir los objetivos cuando uno los hace solo pero se llega más lejos cuando uno trabaja en equipo y en este siglo XXI es importante trabajar con equipo y formarse con personas que tengan coincidan en valores coincidan en principio para llevar adelante los objetivos que uno se fija manuales de estilo que tenga la WOC también sobre el tema de bibliografía referencia la asociación de psicología americana tiene una guía para que eso tenga un cierto criterio digamos académico acceso a software específico que tiene que estar justificado en el tema contar con todo ese tipo de cuestiones porque tienen que estar justificadas y cuando elijas un tema dices oye pues tengo que considerar todo este tipo de cuestiones pues sí para que te faciliten las cosas facilidades de acceso a la empresa o al tema ya hablaremos en el siguiente módulo a qué empresa ir con qué características ir o a qué empresas no ir bueno este tema es un tema que tienes que tenerlo también en consideración bueno pues aquí vendría todo lo que acabo de decir con anterioridad todas esas referencias bibliográficas y demás y bueno pues lo tenéis muchas de ellas en el campo virtual ya a vuestra disposición cuando hablaba de alinear los objetivos a qué me refería me refería a lo siguiente busca tu ikigai alinea tus intereses tus objetivos con los de tu equipo yo creo que las clases hay diferencia entre equipo y grupo no es lo mismo un equipo que un grupo bueno se pueden formar equipos en clase no es necesario la web no lo pide cada uno trabaja por su cuenta pero el futuro es de las personas que saben trabajar en equipo pero no el futuro también el pasado antes un mamut no lo casaba una persona lo casaba un conjunto de personas que iban a por el mamut entonces hay que alinear los intereses personales con los intereses de equipo con los intereses de grupo con los intereses de empresa y con los intereses de sociedad y por último con tus intereses ¿qué significa esto con el trabajo general de máster? bueno ¿cuáles son los intereses de la sociedad? Julín Bernardo pues no tengo ni idea cuáles son los intereses de la sociedad mírate los ODS los objetivos de desarrollo sostenible esos son los objetivos que la sociedad tiene ahora en grandes rangos porque están siendo acogidos por la sociedad en su conjunto yo de hecho aquí en Canarias por ejemplo se han generado digamos unas políticas económicas y unas medidas para que concretamente las oficinas técnicas de prevención de riesgos laborales tengan una unidad específica sobre los ODS y trabajen y aborden los objetivos de desarrollo sostenible pues tú sabes que tu perfil puede ser un servicio de prevención propio un servicio de prevención ajeno pues puedes trabajar concretamente en una consultora puedes trabajar como funcionario bueno tienes diferentes roles donde puedes trabajar y ejercer las funciones como técnico de prevención ahora como técnico de prevención y además especialista en ergonomía y psicosociología ¿qué puedo hacer yo para alinear mi trabajo final de máster con esos ODS porque así estarás muy bien alineado ¿cuáles son los objetivos de la empresa? pues que el trabajo que tú hagas esté alineado con la empresa lo que comentaba antes de aquel ejemplo de esa asignatura en la que cursé y que hice el proyecto para ese digamos banco de alimentos ¿no? pues muy bien pues mira a ver la empresa que vayas a hacerlo cuáles son las prioridades que tienen y demás y el tema del grupo ¿no? y así el tema de prevención el tema de toma de decisiones es un tema que muy interesante y es ¿qué hacemos para tomar las decisiones? ¿qué hacemos cuando una decisión es acertada o cuando no lo es acertada? popularmente se dice que la persona sabia toma el buen camino se dice oye la persona sabia toma el buen camino ¿y cuál es el buen camino? ¿cuál es la decisión correcta? esto es una respuesta compleja ¿cómo logramos acertar? pues una manera de poner el foco es poner el foco en establecer un método la clave la clave no está en acertar o no la decisión sino en tener un método para tomar una decisión acertada esa es la clave y después concretamente la persona sabia toma método para tomar una decisión toma un método y después lo que hace es que ese camino lo convierte en el mejor posible luego apliquemos un método para hacer nuestro trabajo científico ¿qué mejor método que el método científico para aplicarlo? no hay ninguno mejor yo les voy a dejar aquí las las diferentes los 10 principios sobre la guía para tomar decisiones no me voy a extender son 10 principios que os lo voy a dejar en el en el en el en el powerpoint que les pasaré en en la en clase y que lo dejaré compartido pero básicamente preocúpate de decir bien más que de acertar identificar claramente tus objetivos plantea tus problemas de forma realista no te autoengañes atiende solo a información relevante reconoce la incertidumbre y gestiónala y aquí tenemos sé creativo y genera alternativas tus decisiones tienen consecuencias lo que dices ponlo en práctica y el 10 no todo es racionalidad también hay emocionalidad que hemos aprendido tanto con la inteligencia emocional muchas veces suelo decir yo la mayor razón que existe es aquella que procede del corazón de las emociones de lo que sentimos muchas veces tomamos decisiones por esos sentimientos que tenemos en un momento dado ante una circunstancia estos son los 10 aspectos que concretamente se los voy a dejar en el powerpoint para que los tengan y otras observaciones que he ido anotando de donde de este magnífico video os voy a dejar el enlace con este video es una de las mejores escuelas de negocio del mundo junto con el instituto de empresa con el ESADE con la UOC que ahora estoy en la casa de la UOC y estoy encantado de muchas gracias y el IES pues aquí tenéis este video para que le echéis un vistazo guía para tomar decisiones 10 principios básicos es un video super mega interesante que dura unos 6 minutitos una cosa así luego retomando el tema pon el foco en buscar el método para tomar la decisión la persona sabia toma método y una vez elegido el camino hace que sea el mejor camino posible y el método que conocemos método científico observación hipótesis contraste teoría y llegamos casi 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 al final de la exposición de que se ocupa la prevención evolución histórica bueno pues básicamente te voy a contar de que se ocupa la prevención que tú lo sabrás primero la prevención se ocupaba del trabajador porque claro era lo que tenía la prevención delante después se ocupó del trabajador y la trabajadora porque se incorporó la mujer al mundo del trabajo después se ocupó de las personas se ocupó de las personas y ahora por último de que se ocupa se ocupa de la persona hoy en día la prevención es muy artesanal muy digital en esta sociedad del conocimiento digital en red 4.0 y tenemos que saber qué entorno estamos y al respecto ya hablaremos de los entornos bucas volátiles inciertos cambiantes y ambivos y qué consecuencias tiene y cómo la misma palabra te advierte de los problemas pero te da las alternativas para solucionarlas luego si estamos en la era de la sociedad del conocimiento digital en red tenemos que estar muy 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 atentos porque esto afecta mucho a las relaciones entre las personas y cuándo fue el primer momento que la humanidad actuó con prevención esto ya lo dejo para el próximo día y lo que para la práctica para la parte número 2 lo que sí voy a ir es directamente directamente al para qué de la prevención de riesgo laboral porque me parece que en este primer módulo que hoy vamos a ver aquí una de las cuestiones que me gustaría que se llevara es este de el para qué de la prevención de riesgo laboral y entonces quiero unirlo aquí directamente con el autoliderazgo o sea vamos a ser prevencionistas hay personas en el equipo que forman que ya han sacado la especialidad de seguridad y conocen bien en los sectores de la construcción bueno pues una persona que entra en un entorno como puede ser una obra no es obvio vamos se pone un casco sí o sí ¿por qué? porque entras en una zona de riesgo y no sabes lo que pasa es una zona de incertidumbre es una zona cambiante hay muchos procesos y entonces siempre llevas un casco entonces bueno pues un prevencionista tiene que buscar en su actividad desde el punto de vista de la ergonomía y la psicosociología intentar buscar en que lo que piensas lo que dices y lo que haces tenga una coherencia para que las terceras personas que te den tengan tú tengas creatividad y puedas digamos afectar positivamente a la organización asesorándole no obligando ni nada que se parezca sino asesorando y analizando objetivamente es decir pasando los intangibles a tangibles para dar buenas prácticas a la hora de proceder aquí hay un tema muy importante porque siempre uno se queda en duda con el tema de oye mira que yo no termino de ser psicólogo o psicóloga para abordar la psicosociología y es que para abordar la psicosociología no tienes que ser psicólogo o psicólogo lo que sí tienes que ser es un profesional de la psicosociología que es lo que estás estudiando para ser un profesional de la prevención de riesgos laborales y con la disciplina de ergonomía y psicosociología para que te lo entiendas de una forma muy sencilla mira cuando concretamente te dedicas al tema de la seguridad pues te dedicas a colocar entre otras cosas a ver si están bien los extintores en su sitio si hay buenas prácticas en el edificio si las puertas cuando son una forma mayor a las 50 personas hablen en sentido de la evacuación si concretamente tiene señalización de emergencia si concretamente los materiales con los que están realizados los entornos donde están las personas no propagan el fuego rápidamente hay una serie de principios que como prevencionista actúa que es primero el primero es garantizar que las personas salgan el segundo principio fundamental es garantizar que los materiales que tengan en el interior no propagan el fuego y el tercero es que estén los equipos de protección colocadas en las instalaciones entonces esos tres elementos son tres elementos claves que si lo hablamos en el entorno de la psicosociología tú tienes que también saber que tienes que intentar pensar intentar decir intentar hacer para que las terceras personas que te visualicen sepan que efectivamente tú estás actuando con cierta coherencia y les quería comentar algo con relación al tema del comportamiento visible y ese autoliderazgo de transformación que ustedes tienen pero se me ha ido a ser y entonces después si me acuerdo os lo recuerdo entonces vamos a hablarles ahora del para qué y traigo nada más y nada menos que esa fotografía que es de un campo de concentración de Auschwitz un campo de concentración y de exterminio donde pues murieron muchas personas a nivel en Europa y por qué es importante considerar los para qué los para qué por qué son importantes para considerarlo bueno pues nos dimos cuenta de esa importancia concretamente por el estudio hecho por Victor Frank que hizo justamente él en un campo de concentración y escribió un libro que se llama El hombre en busca de sentido que te recomiendo es espectacular seguro que lo habrás leído y en ese libro más que en ese libro ese libro expresa su experiencia vital en Auschwitz y se dio cuenta empezó a estudiar porque había personas que eran fuertes sin embargo morían habían personas que eran débiles y sin embargo vivían o sea qué es lo que llevaba a que unas personas pues superaron las dificultades y otras no y se dio cuenta después de estar observando hablando escuchando y demás dijo oye pues todas las personas que tienen un sentido un para qué son las personas que consiguen superar las adversidades porque les digo una cosa una capacidad que tiene que tener el prevencionista es la capacidad de frustración tenemos que prepararos para que si estáis frustrados si concretamente las cosas no salen como quieren ustedes y demás tengan ustedes la paz y la tranquilidad de que no se preocupen que si hoy no sale saldrá mañana porque buscaremos el cómo el cuándo el dónde el por qué y el para qué tenemos que superar esas dificultades y nuestro para qué uno de los para qué que aportamos de la prevención de riesgos laborales es el siguiente la prevención de riesgos laborales no sólo trabajamos y o nos formamos que también para evitar los incidentes y eliminar los accidentes y enfermedades profesionales trabajamos y o nos formamos para que las personas las organizaciones sean seguras saludables excelencia excelente con bienestar y felices y más cosas pero este es uno de los para qué que a mí me gustaría compartir con ustedes y ya prácticamente voy a pasar a la casi última transparencia que es a la parte del diálogo y pregunta que no lo vamos a hacer porque estamos grabando este tema para compartirlos con los compañeros y simplemente pues nada darles las gracias que me tienen ustedes ahí disponibles para lo que necesitan a través del correo electrónico de la UOC y en los contactos que tienen hoy trabajamos en todas partes y en cualquier momento nos enfrentamos a nuevas condiciones laborales y a nuevas formas de trabajo pero ningún empleo debería arrebatarnos nuestra seguridad nuestra salud nuestro bienestar o nuestra vida lamentablemente cada día 7500 personas mueren en el mundo debido a ambientes de trabajo inseguros y insaludes de estas 7500 muertes la mayoría son por causa de enfermedad